¡Aplausos! Ven a mí, ven a mí, no me molestarás, yo estaré pensando en ti. Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás aquí. Ven a mí, ven a mí. Ven que mis manos son de ti, acarician el aire si no estás aquí. Ven a mí. Ven a mí, cuando quieras reír, cuando quieras pasar. Ven a mí, ven a mí, no me molestarás, yo estaré pensando en ti. Ven a mí, ven que mis ojos son de ti, no miro al cielo si no estás aquí. Ven a mí, ven que mis pasos son de ti, camino sola si no estás aquí. Ven a mí, ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás aquí. Ven a mí, ven que mis manos son de ti, acarician el aire si no estás aquí. Ven a mí. Ven a mí, ven que mis manos son de ti, acarician el aire si no estás aquí. Ven que mis manos son de ti, acarician el aire si no estás aquí.